Hola, bienvenidos a un programa más de curiosidades. Esta vez vamos a empezar el programa contándoles que una planta de energía solar está ayudando a iluminar las noches y mejorar la calidad de vida de unos 20 mil refugiados sirios en Jordania, en un campamento donde antes no existían fuentes confiables de electricidad. Asraq es el segundo campamento más grande de refugiados sirios en Jordania. Desde que abrió hace más de dos años, sus residentes han vivido sin acceso a la electricidad. La construcción de una planta solar cambió sus vidas. Significa mucho para los refugiados que están en el campamento y que no tenían acceso a electricidad confiable. Significa luz para estar seguros en las noches. Para algunos, poder encender un ventilador en una noche calurosa o calefacción durante los meses fríos de invierno. Fargan Nasal dice que tener electricidad significa tener libertad. Antes no podíamos ir y venir a nuestro antojo, a la puesta del sol, quedábamos recluidos en nuestras casas. Ahora que tenemos electricidad, podemos ir a las casas de nuestros vecinos, disfrutar de la noche. Es más agradable, nos divertimos y somos más felices. Y aunque poder ver televisión es lo que más aprecian los niños, Anas Ahmed asegura que los beneficios son incontables. Para comenzar, los estudiantes, mis hijos ahora pueden estudiar con las luces prendidas. Segundo, antes hacía mucho calor, ahora tenemos un ventilador. También tenemos una nevera con agua fría en la que podemos preservar los alimentos. Y una lavadora, antes tenía que traer agua y mi esposa tenía que lavar a mano. La construcción de la planta también ha traído oportunidades laborales para unos 50 refugiados que fueron entrenados para instalar los paneles solares. Ahora se encargan de la operación y mantenimiento de la planta y su nueva destreza les permite buscar empleo fuera del campamento. Angélica Herrera, Voz de América. Y nos vamos al otro lado del mundo donde un grupo de arqueólogos encontraron fragmentos de cuchillos, hachas, piedras de moler, porcelanas, cuencas de collares y hasta posiblemente una fracción de una moneda de plata durante excavaciones en León Viejo, Nicaragua. Arqueólogos de Nicaragua y Francia iniciaron excavaciones en el terreno de las ruinas históricas de León Viejo, la primera ciudad fundada por los españoles en Nicaragua, para encontrar evidencia de ocupación prehispánica en la zona. Los expertos han hecho dos excavaciones de 3,5 metros de profundidad, las más profundas que se han hecho hasta el momento y donde han encontrado desde fragmentos de cuchillos, piedras de moler, cuencas de collares y hasta posiblemente una fracción de una moneda de plata que pueden remontarse a los siglos XVI o XVII. El proyecto denominado León Viejo en el tiempo y en el espacio tiene dos componentes y el primero fue iniciar las exploraciones el 23 de junio pasado con la dirección de un equipo conformado por tres arqueólogos nicaragüenses y dos franceses. La segunda fase comprende la creación a partir de noviembre próximo de un levantamiento digital del sitio para crear imágenes en tercera dimensión con el fin de hacer visitas virtuales de las ruinas. Este proyecto, con un coste de 15 mil dólares, es financiado por el Gran Ducado de Luxemburgo y autorizado por el Instituto Nicaragüense de la Cultura. León Viejo, ubicada al extremo noroeste del lago de Managua, fue fundada el 15 de junio de 1524 por el conquistador español Francisco Hernández de Córdoba, quien murió decapitado en la plaza mayor de esa ciudad dos años más tarde. La ciudad, ubicada frente al volcán Momotombo, ahora pertenece al municipio de La Paz Centro Departamento de León. Desde hace 21 años, George González salva mansiones de los cíclicos incendios de verano en California con un ejército de cabras que se comen todo lo que pueden arder en el monte antes de que surja la primera chispa. El poder de la naturaleza es impredecible y en California la intensidad del sol provoca recurrentes incendios debido a la resequedad de la hierba circundante a las viviendas. Este fenómeno se potencia pues muchos habitantes de la zona deciden podar el pasto seco con máquinas o veneno, haciendo que el impacto ambiental sea aún más peligroso. Ante esto, George González se dedica hace 21 años a combatir la inclemencia del clima con otra imponente fuerza natural, rebaños de cabras que han sido entrenadas para proteger las viviendas y todo lo que en ellas se encuentra. La casa se quema, lo repones, pero los retratos, las cosas personalmente se quemaron todo. González asegura que estos animales, además de ser menos costosos que la mano de obra humana, no significan un riesgo adicional de incendio, pues no dejan ningún rastro inflamable a su paso, sino que por el contrario llegan incluso a fertilizar más los terrenos con sus desechos. Porque estos animales no hacen lumbre. Si pones algo mecánico, pierden la pierda, come ese lumbre. El aceite. Si ponen veneno, matan la planta y matan los animales, pero comen los pájaros. Esto es natural, naturalmente este es lo que hacía antes. La verdad es, el empleado vale más dinero. El trabajo de la ciudad paga 28 dólares la hora. Este es un dólar al día. Es muy diferente. Asistido por dos trabajadores quienes transportan los animales e instalan los bebederos en el terreno, González puede llegar a podar un acre entero en un día con tan solo 200 de las 400 cabras que posee, las cuales pertenecen a la raza boer, nativa de Sudáfrica. La cosa es, la gente aquí está tan agresiva que hay chivos. Les encanta porque están cuidando su casa. Según el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios Forestales de California, el 95% de incendios en el estado son por negligencia o maldad humana. Esto le da un aval mayor a la labor de los animales de González, quien a través de ellos refuta un adagio popular, pues combate el fuego con cabras. Y seguimos con el tema de los animales, porque un hombre en Croacia vive con más de 120 serpientes para borrar la mala fama de estos animales. El cinista de serpientes Neven Banik vive con 120 ejemplares en su casa de Zagreb, algunas tan venenosas como la mamba negra o la serpiente de Cascabel. La pitón real, la cobra del cabo, la escupidora y muchas pitones y boas forman parte de su colección que reúne ejemplares de todos los continentes. Es su particular forma de acabar con los prejuicios de estos animales y con la que busca acercar esta especie a la gente para que se comprenda su papel en la naturaleza. En total, más de 120 serpientes de unas 50 especies se reparten por la vivienda en el centro de la capital croata, la mayoría en los terrarios situados en el sótano, pero también algunas en la parte de la vivienda donde Banik reside con su esposa y su hijo. Además, en la casa habitan dos perros, varios gatos, cinco grandes tortugas, una decena de lagartos, dos varanos africanos y un caimán enano. Banik asegura que las serpientes son animales limpios y que solo atacan cuando se sienten amenazados. Una de las zonas comerciales más concurridas de Londres fue transformada gracias a la tecnología. El resultado es un centro comercial inteligente que además es amigable con el medio ambiente. Desde pinturas que absorben la contaminación, aceras que generan electricidad, hasta bancos que limpian el aire. La tecnología ha transformado la calle Burr, una de las zonas comerciales más concurridas en Londres, en una avenida inteligente. La tecnología está en todos lados. Basta con mirar alrededor y observar las paredes cubiertas con una pintura poco común, como afirma el concejal David Harvey. Alrededor hay mucha pintura azul. Esta pintura azul absorbe la contaminación y un metro de ella es equivalente a plantar un metro de bosque. Podríamos ver muchas casas, propiedades, cubiertas con esta pintura en los próximos años. Otra de las iniciativas verde es el pavimento, según Alex Johnson, que dirige el proyecto. Gracias a los paneles instalados en la acera, los visitantes pueden generar electricidad al caminar. Mientras camino sobre los paneles Pagen, la energía kinésica de mis pasos se convierte en electricidad, que alimenta los sonidos de pájaro que puedes escuchar y las luces que se encienden de noche. Además, genera datos que produce recompensas en mi teléfono, todo mientras camino. En una ciudad como Londres, la calidad del aire puede ser un problema. La calle Berg pretende convertirse en un refugio contra el humo. Esto gracias a bancas que liberan aire limpio mediante filtros instalados en los asientos. La calle Berg está ubicada en uno de los distritos más concurridos, ya que atrae a más de 200 millones de visitantes cada año, según datos oficiales. La calle Inteligente permanecerá de manera experimental hasta fin de año. Gessel Tobías, Voz de América. Cuando estamos comprando comestibles por peso, estar incierto respecto a unos pocos gramos no es gran cosa, pero esperamos que las balanzas estén calibradas para mostrar la medida exacta. La situación se vuelve más complicada cuando queremos saber la medida exacta de algo que pesa 100 toneladas o más. La medición de alimentos es fácil. Solo se pone la bolsa en una escala y se lee con cuánta fuerza de gravedad afecta al producto en la báscula. Pero, ¿cómo medir la fuerza de un motor de cohete espacial, que podría tener un empuje de más de 900 toneladas? En Estados Unidos, eso se hace en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, o NIST, con una enorme pila de peso muerto calibrada con una precisión exacta, como señala Seicard Rico. A través del arte y el procedimiento del trabajo de calibración, estas fuerzas estándar se colocan en una unidad bajo prueba y nuestro cliente recibe la cantidad de salida de su dispositivo bajo esa fuerza aplicada en particular. Una pila recientemente restaurada de tres pisos de discos de acero inoxidable es el peso muerto más pesado del mundo, con una medida de casi 500 toneladas. La aplicación de peso muerto a una muestra de material puesto a prueba deforma la pieza, y ese cambio es registrado por los elementos electrónicos adjuntos. Computadoras cada vez más potentes y software complejo ahora han comenzado a quitar algunas de las tareas realizadas por las máquinas de peso muerto. Una vez utilizado para la construcción de un objeto real como un ala de avión, el material tiene que ser probado de nuevo, y esta vez con un instrumento de medición de tensión, muy probablemente calibrado con enorme peso muerto, en el NIST. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Una de las preguntas que yo creo que nos hacemos muchos es que si podría existir vida en otros planetas. Otra también que se me ocurre es de qué se forman las galaxias. Los científicos esperan resolver estas y otras preguntas con el nuevo telescopio espacial James Webb, que ya está en fase de prueba y se lanzará en 2018. El telescopio espacial James Webb, sucesor del Hubble, se adentrará en el espacio para mostrarnos el universo con más profundidad que nunca antes. Desde el Observatorio Griffith en Los Ángeles, la curadora Laura Denley explica que el lanzamiento del telescopio Webb es una gran noticia. Es el telescopio de la próxima generación. Es muy complicado y casi una locura lo que vamos a enviar lejos de la Tierra. No podremos manejarlo con astronautas, como hicimos con Hubble, pero hará descubrimientos increíbles. El telescopio funcionará con rayos infrarrojos en lugar de ultravioletas, lo que permitirá mirar a través de áreas de gas y polvo donde se forman estrellas y planetas. El telescopio pretende resolver dos grandes misterios. Uno es la formación de galaxias que determinarán el origen de la historia. El otro es el estudio de planetas fuera de nuestro sistema solar, para analizar sus atmósferas y determinar si existe vida. Según los científicos, el telescopio, que orbitará a más de 1.600.000 kilómetros de nuestro planeta, es tan preciso que podría detectar la cabeza de una abeja en la Luna y percibir detalles del tamaño de una moneda a una distancia de 40 kilómetros. Edwin Krupp, director del observatorio Griffith, explica que el telescopio Hubble provelló mayor entendimiento del universo. Hubble nos ayudó a comprender el universo, su expansión, aceleración, la materia oscura que determina su carácter, e incluso hemos descubierto objetos del sistema solar que ahora queremos ver más de cerca. El telescopio James Webb está actualmente en fase de prueba. Más adelante será integrado en una nave espacial y el año que viene será lanzado desde la Guayana francesa para comenzar su misión de entre 5 y 10 años. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Los médicos animan a sus pacientes a comer una dieta saludable y a menudo les dan consejos sobre cómo hacerlo, pero una pediatra en Estados Unidos se está haciendo aún más. La doctora Nimali Fernando muestra a sus pacientes jóvenes y a sus padres cómo comer sano, ofreciéndoles una variedad de clases de cocina, desde alimentos para bebés hasta cocinar para preescolares y niños mayores. La doctora Nimali Fernando ha visto de primera mano la conexión entre lo que los niños comen y su bienestar. A primera vista, usted piensa en las enfermedades relacionadas con la dieta, principalmente la obesidad pediátrica, y es cierto que el 30% de los niños en nuestra comunidad y en todo el país son obesos. Es un número bastante asombroso, pero como he prestado más atención a la sintomatología, que yo veía en los niños que ni siquiera eran obesos o con sobrepeso, veía que esos síntomas a menudo se remontaban a la dieta. Para ayudar a cambiar eso, la pediatra coescribió un libro y comenzó un blog y un sitio web. Simplemente publiqué recetas en el sitio web, y cuando veía a pacientes en la oficina y sentía que no tenía suficiente tiempo para repasar los temas de nutrición con ellos, los enviaba a nuestro sitio web. Entonces, cuando empecé a ver cuán inspirador era para que las familias entren a la cocina y utilicen nuestras recetas y vean a nuestros niños comer mejor, después decidimos enseñar algunas clases de cocina. En 2013, cofundó el proyecto Dr. Yum. En esta cocina dentro de su clínica, ella da a los padres ideas para criar comedores saludables. Incluso mi esposo y yo estábamos comiendo mejor porque nos aseguramos de que los niños coman mejor. Todas las recetas se publican en el sitio web del Dr. Yum. El objetivo final es cambiar la cultura alrededor de la comida de los niños. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Como les habíamos prometido antes del corte, las mascotas son el mejor aliado de la salud. Según la Asociación de Cardiología de Estados Unidos, un nuevo estudio reveló mejores niveles cardíacos y de expectativa de vida entre los dueños de las mascotas. Quienes sacan a pasear a sus perros aumentan en un 54% más los niveles de energía que se recomiendan para una rutina diaria, según la Asociación de Cardiología de Estados Unidos. El estudio determinó también que disfrutan de una mejor calidad de vida, casi el doble de quienes no poseen una mascota. Para los expertos, por consiguiente, es vital ahora cuidar a nuestros animales que literalmente nos hacen disfrutar más de la vida. En Australia, se ha iniciado un movimiento que busca crear el primer banco de sangre para los animales. Necesitas sangre urgentemente y no tienes tiempo para buscar un donante. Necesitas sangre aquí y ahora. Al igual que los humanos, los perros y los gatos pueden convertirse en donantes y su sangre es sumamente preciada. Sin un banco de sangre, los veterinarios están limitados al momento de salvar la vida de los animales. En Canberra, la capital de Australia, 35 perros donan sangre regularmente a los servicios veterinarios de emergencia. La donación es muy rápida, de 5 a 10 minutos. Ahora, los veterinarios buscan expandir los servicios a los gatos. En este momento no hay muchos bancos de sangre para felinos, pero debemos empezar por alguna parte. Gracias a una transfusión, Melquiades está ahora con vida y su dueña disfruta de una mejor calidad de vida, pues el felino es su única compañía y le evita el sentimiento de soledad. Tuvimos que decidir si hacíamos una cirugía o lo dormíamos. Cuidar a las mascotas es ya sinónimo de cuidar nuestra propia salud. Gonzalo Abarca, Voz de América. El consumo de un acompañante muy común y delicioso de las comidas, las papas fritas. Estos podrían acarrear nefastas consecuencias para la salud según la Sociedad Estadounidense de Nutrición. Comer con frecuencia este platillo está asociada con el incremento del riesgo de muerte. Resulta difícil resistirse a la tentación de unas crujientes papas fritas, pero tras las conclusiones de un estudio de la Sociedad Estadounidense de Nutrición, habrá que pensar más de una vez para consumirlas. Según la investigación, degustarlas más de tres veces por semana eleva el riesgo de muerte. Nos está diciendo que duplica la posibilidad de morir de muerte temprano, o sea, de muerte estando jóvenes. ¿Y por qué? Cada día vemos más jóvenes nuestros, sobre todo niños, con enfermedades diabéticas, enfermedades nutricionales, trastornos en la sangre, pero también vemos con obesidad y colesterol alto. El médico Jorge Martínez nos explicó que estas condiciones en la población se unen al proceso de descomposición de la papa frita en la preparación, generando un resultado perjudicial. Es un aminoácido que se encuentra, y un azúcar, cuando se unen a la grasa caliente, esto puede crear una sustancia que es cancerígena, se llama acrilamida. También las grasas recalentadas crean otra sustancia cancerígena que se llama benzopireno. La recomendación de los expertos es cambiar el hábito de consumo por otro tipo de preparación, como las papas hervidas o incluso en puré. Y es que ni siquiera prepararlas en casa aparte al riesgo demostrado en este estudio. En el fondo, lo novedoso de las conclusiones del análisis es el alcance de las consecuencias sobre la vida humana. Por eso le preguntamos a algunos consumidores si, siendo conscientes del daño, ingieren este alimento. A mí me gusta, inclusive soy diabética y tengo 20 enfermedades, pero me las como. 4.400 hombres y mujeres de Estados Unidos entre 45 y 79 años de edad hicieron parte de la investigación. José Pernalete, Voce América, Miami. Bueno, otra cosa que vamos a tener que quitar del menú. Cambiamos de tema y es que el virus Zika fue noticia. El año pasado, ¿por qué causó microcefalia en muchos bebés cuyas madres estaban embarazadas mientras tenían el virus? La microcefalia evita que el cerebro se desarrolle normalmente en los niños, pero es relativamente inofensiva para los adultos. Esto hizo que los investigadores del cáncer pensaran en la posibilidad de que el virus pudiera ser usado para atacar células cancerosas en el cerebro. El virus Zika puede causar microcefalia en los niños en desarrollo durante el embarazo, mientras que los adultos que reciben el virus experimentan síntomas leves similares a la gripe. Pero fue la capacidad de Zika para atacar las células madre cerebrales que intrigó a los investigadores del cáncer cerebral en Gran Bretaña. Parece que tenemos aquí un virus que puede infectar el cerebro adulto sin mucho daño, pero en el cerebro del bebé causa un daño muy severo a las células madre y tenemos una población de células madre que queremos destruir. Las células madre de cáncer a menudo contienen una proteína única llamada Musashi 1, que también vive en un montón de otros tipos de cáncer. Y Zika puede atacar las células que contiene Musashi 1 y matarlas, según la doctora Fanny Gergeli. Por lo que cualquier tipo de célula que genera una gran cantidad de Musashi 1 puede ser potencialmente asesinada por el virus Zika. Y Musashi, se sabe, se expresa en niveles muy, muy altos en muchos tipos diferentes de cáncer. Así que cualquier droga o terapia potencial está muy lejos, pero hay esperanza de que Zika un día pueda ser utilizada para ayudar a luchar contra otra enfermedad devastadora, el cáncer. Henry Llanos, Voz de América. Finalizamos esta edición de curiosidades con imágenes de un fenómeno natural que captó la atención de todo el mundo, incluida de la propia NASA, cuyos científicos se quedaron impresionados con el color celeste, o mejor dicho turquesa, del mar negro, debido a la proliferación de un tipo de plantón que alarmó y conmovió a más de uno. Este fenómeno quedó captado en impresionantes imágenes desde el espacio y videos aficionados de ese cuerpo de agua en el estrecho Bósforo en Turquía, la frontera natural entre Europa y Asia. Nos dejamos con estas hermosas imágenes del mar negro teñido de color turquesa. Disfrútenlas y nos vemos en la próxima edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!